Música Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos. Iniciamos este año 2015 en Televisión de Ferrol una nueva edición del programa Ferrol para todos. Ya saben, un programa para toda la familia promovido por las áreas de bienestar social del Consejo de Ferrol, con igualdad, juventud, todas esas diferentes áreas en las que se preocupan y mucho por los vecinos de la ciudad de Ferrol. Hoy tenemos con nosotros a la concejala de igualdad, a Verónica Casal, porque con ella vamos a hablar de un plan muy importante, el tercer plan de igualdad en 2015-2019 que ya ha entrado en vigor. El objetivo a través de este plan es conseguir, como dice su nombre, seguir trabajando a prol de la igualdad en nuestra ciudad. Buenas noches, Verónica. Muy buenas noches. Y bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Televisión de Ferrol. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de dar a conocer el tercer plan de igualdad del Consejo. Bueno, tercer plan de igualdad que tenemos aquí, Verónica, y que, por cierto, todo el mundo puede conseguir. ¿En dónde? En el CIN, en el Centro de Información de la Mujer, en la calle Luco. Bueno, pues de este tercer plan de igualdad vamos a hablar ahora. Antes de nada, yo quería, Verónica, que nos dijera una definición, porque la gente que nos está viendo, para que sepa que es en sí ese plan de igualdad que va a tener una vigencia desde ahora, que ha entrado en vigor en este año 2015, hasta el año 2019. Bueno, pues el plan de igualdad, por hacer así una definición sencilla, es un documento que recoge los objetivos y las acciones que va a llevar a cabo el Gobierno local, para seguir avanzando en pro, como has dicho tú, de la igualdad real. Queda un camino muy largo por recorrer, pero esperemos que con este plan sigamos avanzando. Bueno, Verónica, ¿cuáles son las principales novedades que se recogen en este plan, con respecto al anterior plan del año 2014? Bueno, quisiera empezar diciendo que este plan, el punto de partida es el análisis del segundo plan de igualdad. En ese segundo plan de igualdad se han encontrado carencias que tendrían que ser incorporadas, como se ha realizado. Es un plan hecho para la ciudadanía, contando con la ciudadanía, se ha convocado a los agentes sociales de nuestra ciudad y se ha decidido que, en vez de dividir el plan por edades, se divida por áreas de actuación. Este plan recoge ocho áreas de actuación y 117 medidas a tomar. Muchas medidas para desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años, ¿no? Cuatro años. Cuatro años. Bueno, una de las principales novedades que nos decía usted es trabajar más en función de las edades y no repartir tanto por sexos, o sea, hombres y mujeres. Dentro de todas esas áreas tenemos ocho, creo recordar. Una de ellas, Verónica, la que se va a trabajar más intensamente es desde el área de la gestión de la administración local. ¿Qué comisiones nuevas se van a poner en marcha a través de la administración local? Bien, pues es el área que ha sufrido más modificaciones, es un área que se ha creado. Hasta este momento, como tú has comentado, el plan se dividía por edades, no por áreas. Y realmente se ha incorporado esta área, porque la creemos muy importante. En esta área es donde se realizan las medidas desde la administración. Creemos que la administración tiene una responsabilidad con el ciudadano de avanzar en la igualdad. Con lo cual, se creará una comisión técnica de igualdad. Esta comisión estará formada por personal técnico del Consejo de todas las áreas. Será el que haga el seguimiento, la evaluación y la coordinación del plan de igualdad. Se mirará que en todas las áreas se esté ejecutando el plan de igualdad. Igualdad es un área transversal, no solo afecta a la concejalía de igualdad, sino que afecta a todas las áreas del Consejo y afecta a toda la ciudadanía. También se creará un Consejo sectorial en vez de mujer, habrá el Consejo sectorial de la mujer. En este Consejo sectorial estará el personal político, como hasta ahora. También estarán las asociaciones de mujeres, pero se incorporarán los técnicos. Los técnicos lo que tienen que realizar después es ejecutar las medidas, y las aportaciones que salgan de ese Consejo sectorial. Al mismo tiempo, se va a tener como medida de calidad para las empresas, en las contrataciones, que tengan un plan de igualdad. Serán los funcionarios, cuando a la hora de realizar los pliegos, verán cómo mejora que las empresas tengan ese plan de igualdad. Formaremos a nuestro personal con cursos homologados. Tendrá que ser una formación continua. La sociedad cambia y la Administración tiene que adaptarse a la sociedad. A medida que se va avanzando en el plan de igualdad, a lo mejor las necesidades del 2015 son diferentes a las necesidades del 2019. En estos momentos, en ese tercer plan de igualdad, en su elaboración se ha detectado que no son las mismas necesidades que en el segundo plan de igualdad. Después de haberse realizado el análisis, se ha detectado como un repunte de desigualdad en cuanto a los jóvenes. Estas circunstancias no se daban en el anterior plan de igualdad, con lo cual hay que ir adaptándose. A medida que se van produciendo estos cambios en la sociedad, nuestros funcionarios tienen que ir adaptándose también a ellas. Verónica, dentro de esta área de transversalidad de género, la gestión de la Administración, que así es como se llama una de esas primeras áreas que pueden ver en este tercer plan de igualdad, también está previsto la creación de una ordenanza municipal para la igualdad efectiva entre las mujeres y los hombres. Sí, en esta ordenanza, que se empezará a elaborar en fechas próximas, lo que se intentará es que todos los departamentos sepan cómo actuar. Y también nos llamaba la atención, dentro de esta área, que pueden consultar ustedes a través de este plan de igualdad, ahí van a desarrollar una aplicación en los ordenadores para que detecten cualquier palabra que resulte sexista a la hora de elaborar textos, y trabajar internamente dentro de la Administración. ¿Cómo va a ser esa aplicación? Mucho trabajo van a tener también los compañeros, no sé si lo va a realizar el CRI del Consejo. Pues sí, la verdad es que en esta área, el equipo de trabajo cuando se realizó el análisis, estaban los técnicos del Consejo, estaban todas las jefaturas de todas las áreas. Y fue una aportación del Centro de Recursos Informáticos, del CRI, que igual que en los ordenadores está instalada una aplicación que corrige del castellano al gallego, pues en este caso también la aplicación detectaría el lenguaje sexista. Bueno, pues ahí quedan esas novedades que veremos poquito a poco, porque por delante quedan cuatro años, más áreas. Hay otra de las áreas fundamentales que es la de la educación, la coeducación. A lo largo de esta legislatura hemos visto numerosas actividades dedicadas a los más pequeños de la casa, desarrolladas en los centros educativos, también en las entidades vecinales, con el objetivo de informar y educar a los más pequeños en igualdad. ¿Cómo van a continuar a desarrollarse durante esos próximos cuatro años? Supongo que de la misma manera, trabajando con la educación en los centros escolares. Bueno, como bien sabéis, porque lo he dicho en múltiples ocasiones, a lo largo de estos cuatro años, este gobierno apuesta por la coeducación. Creemos que es muy importante educar a los niños sin estereotipos, desde cuando están desarrollando ya su personalidad, a los niños y niñas, que sepan que los colores no son por el sexo, ni muchísimo menos, y seguiremos trabajando en esa línea. Estamos desarrollando, aparte, no solo desde la Concejalía de Igualdad, sino también de la educación. Se están realizando en este momento unas jornadas de Educando en Igualdad en la universidad, que se inauguraron ayer. Es una apuesta de trabajar en los colegios para que esos niños ya no crezcan con los estereotipos que hemos crecido otras generaciones. Ellos son el futuro, los estereotipos tienen que desaparecer, y la única manera es trabajar con ellos desde que están desarrollando su personalidad, desde su infancia. Es mucho más difícil romper un estereotipo fijado que ese estereotipo ya no exista. Y, perdón, porque para seguir el control de estas políticas, se introducirá en el Consello Escolar Municipal una figura que controle que todas las medidas estén conforme a la igualdad y ruptura de estereotipos. Verónica, a lo largo de estos últimos meses, en este programa Ferrol para Todos, hemos visto numerosas iniciativas desarrolladas desde su concejalía Igualdad, dedicadas a los más pequeños. Nos hemos ido, por ejemplo, al colegio, en uno de los centros educativos de la ciudad, y como el San Juan de Figueira, por ejemplo, hay otros más que seguramente nos quedan en el tintero, pero también hemos ido al Teatro Jofre para que los más pequeños vean esa representación a veces de conceptos de igualdad y desigualdad que vemos diariamente, que los identifiquen y que al final lleguen a sus casas y también los corrijan, quizás, y muchas veces a sus padres, a los mayores. Sí, bueno, la verdad es que fue un éxito la programación del Jofre, y no fue un éxito por la programación que era en sí, sino por el trabajo que se notaba que habían realizado en los colegios. Dar desde aquí las gracias también a los profesores, porque esto no fue un trabajo del tiempo que duró el programa ejecutado por el Consejo. Dar las gracias primero por darnos la posibilidad de que esos niños ocupen parte de las horas lectivas en proyectos de igualdad, pero al mismo tiempo dar las gracias porque se ve que es un trabajo continuo, que no termina ahí ese trabajo, y eso es una cuestión de los profesores. La verdad es que fue muy positivo, y no por la actividad en sí, sino por los niños y los profesores, porque yo me acuerdo cuando fui a una de las sesiones, que hubo que dividirlas en varias debido al número de niños que había, pues todos los niños querían contestar, todos los niños sabían diferenciar dónde estaba el estereotipo, que no debían decir esto es de niño, esto es de niña. Así que vemos los más pequeños que muchas veces nos dan esas lecciones todos los días a los mayores. Verónica, muchas más áreas hay, por ejemplo, la de prevención y atención integral de la violencia de género, ustedes están muy pendientes también de este tema, por desgracia, hay que seguir trabajando y mucho en la igualdad, luchando contra esa violencia machista, ustedes recuerdan también a todas esas mujeres que son víctimas de la violencia de género, se va a seguir manteniendo ese acto tan solidario y tan reivindicativo, como es esa plantación de rosas, ahora trasladada al Parque Reina Sofía, con la lectura de un manifiesto siempre por parte o de jóvenes, de alumnos de los diferentes centros educativos de la ciudad, como también de entidades de mujeres. Sí, sí, se va a seguir manteniendo ese acto, y la verdad es que desde el departamento que dirijo están haciendo una labor en cuanto a la violencia que no es muy conocida. Nosotros vamos a conocer las actividades de coeducación, las actividades de conciliación, las actividades de fomento de los accionismo, pero no se da a conocer el trabajo que hay por detrás para la violencia de género. Lógicamente, por respeto a las mujeres que lo sufren, forma parte de sus vidas. Nosotros somos una administración, nosotros no podemos dar a conocer algunos datos. Pero sí dar las gracias desde aquí, tanto a las cuidadoras de la casa acogida, como a la gobernanta, como a la directora. Este año ha sido un año muy malo, estuvimos con la casa a ocupación completa casi todo el año. Había madres con muchos menores, con cinco menores, algunas de ellas, y es un trabajo muy importante que se está haciendo y que la ciudadanía no conoce. A lo largo de este año pasado, 2014, también se ha empezado con un proyecto para niños que sufren violencia, no solo los niños que sufren violencia, sino los niños que están en situaciones donde viven violencia, y a situaciones violentas. Y desde aquí dar las gracias es un área muy complicada, porque es un área muy sensible, forma parte de las vidas privadas de mujeres. Yo lo único que me gustaría es que muchas de ellas, cuando salen de la casa, que tienen un periodo de estancia, pues hagan con una visión más optimista, y que sepan que la vida continúa y que ellas pueden volver a ser felices. Bueno, para cualquier mujer que nos esté viendo en estos momentos, que sufra algún tipo de violencia de género o algún familiar, que tenga alguna persona en su familia que sufre esta situación, pueden dirigirse al Consejo de Ferrol, a la Concejalía de Igualdad, porque allí cuentan con qué servicios, Verónica, con este CIN, ¿no? Contamos con el CIN, que está formado por el asesoramiento jurídico y psicológico, y tenemos la casa de acogida en cuanto a violencia. Bueno, ese breve apunte, ¿no?, para recordar siempre que los servicios con los que cuenta la administración local para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia de género y también a sus hijos. Volviendo al tercer plan de igualdad, nos quedan muchas otras áreas, sabemos que no podemos tratar todas, Verónica, pero sí algunas que nos gustaría, bueno, pues profundizar un poquito más, como por ejemplo la de formación y empleo, ¿no? A través de su concejalía hemos visto que se han desarrollado numerosas acciones formativas dirigidas a las mujeres, otras más lúdicas y muchas de ellas, sin diferencia de sexo, de hombres y mujeres, como por ejemplo, bueno, pues los cursos de mecánica básica o esos cursos que nos enseñan a arreglar un enchufe, ¿no?, de economía doméstica o esos cursos de chapuzas, ¿no?, como suelen llamar. Sí, a ver, lo más novedoso del plan en cuanto a formación y empleo es que se harán unos itinerarios formativos para mujeres mayores de 45 años, sobre todo para mujeres que están en riesgo de exclusión social, serán formadas y serán unos itinerarios en búsqueda de empleo. Bueno, y otra de las áreas es esa conciliación de la vida familiar y laboral de la que tanto se hable, que a veces no es tan fácil, les pasa a muchos matrimonios que no tienen a sus abuelos aquí para poder dejar a los niños, así que, desde la Concejalía de Igualdad se hace un trabajo muy importante a través de las diferentes iniciativas y actividades para los más pequeños con esa ludoteca que tenemos en la Plaza de España, única y exclusivamente para los pequeños, recientemente inaugurada también. Sí, bueno, en estos momentos tenemos, como bien anunciamos anteriormente, 450 plazas, hay alguna plaza libre en lo que son los niños de 12, 11, niños, niñas de 11, 12 años, pero los más pequeños, a partir de 3 hasta los 6, están en lista de espera en este momento, sobre todo en las actividades de Pequechef y Baby Inglis. Aparte de las actividades de la xogoteca que se realizan a lo largo de todo el año, que no se pararán en verano, sino que continuarán, es decir, todo el año hay que conciliar, también tenemos las actividades en periodos vacacionales en la zona rural. El año pasado, para la zona rural, se ofertaron plazas tanto para niños y niñas más pequeños como para jóvenes, para las edades convertidas entre los 12 y los 17 años. Fue la primera vez que se realizaron, con lo cual fue un periodo de prueba de un mes. Este año ya he confirmado que se aumentará al mes de julio y agosto, en verano, al mismo tiempo que también se realizan en la época de Navidad. Y estamos estudiando de también llevar actividades a otros barrios, actividades de conciliación en periodos vacacionales. Lo que vemos es que mientras que los jóvenes aquí, bueno, los adolescentes con edades comprendidas entre los 11 y los 12 años ya no quieren participar en estas actividades aquí en Perrol, en la zona urbana, sí resulta chocante que en la zona rural, hasta los 17 años, hayan querido participar, como veíamos también en este programa, en esas actividades que les permiten dormir un día al aire libre, en una playa, ver las estrellas, hacer sus propias tiendas de campaña. Es que es diferente también la oferta, porque aquí en el centro, como dijiste, para 12 años, por ejemplo, donde no hay plazas es en Zumba. Tenemos plazas en otras actividades, pero no en Zumba. Pero en la zona rural es diferente, porque limpian las playas, duermen en el albergue, durmieron este año. Vamos a intentar que este año, como han pedido los niños, sean en tiendas de campaña, comen al aire libre, es completamente diferente la oferta que se puede hacer en la zona rural que no en el centro. Bueno, y ya por último, una de las últimas áreas, la de participación social. Es importante que todo el mundo esté implicado, desde, evidentemente, los técnicos, los políticos, pero también desde las diferentes entidades sociales, que es a veces donde se detectan también estos casos, ¿no, Verónica? Sí, y también tengo que dar las gracias en esta área, como no podía ser de otra manera, a todo el trabajo realizado durante años por las asociaciones de mujeres. Bueno, Verónica, pues a mí me gustaría aprovechar su presencia aquí en Televisión de Ferrol, bueno, pues para que se dirija a la gente que nos está viendo en estos momentos, que son muchas las personas, muchos vecinos de la comarca de Ferrol. Este programa también después queda colgado en internet, así que pueden verlo en cualquier momento, para que todos aporten su granito de arena en esa lucha y ese fomento de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Sin hogar a dudas, pues desde luego hay que pedírselo a todo el mundo. La igualdad no es una cuestión ni de edades ni de sexo, sino que es una cuestión que afecta a todo el mundo, y cualquiera de las aportaciones que puedan realizar, estaremos encantados de recogerlas en la calle Lugo, en el Centro de Información a la Mujer. Bueno, pues Verónica Casal, conceja de la Igualdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, profundizaremos en este tercer plan de igualdad. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias Verónica, y bueno, ya saben, el tercer plan de igualdad, en 2015, en 2019, ya pueden conseguir este plan a través de la administración local, sobre todo en el CIN, ¿no, Verónica? Y también, no sé si en la Casa de la Mujer podremos tener ejemplares, o si no, en la Concejalía de Igualdad directamente. La verdad es que el CIN, como diferencia de lo que es el Centro de Información a la Mujer, está en el segundo, y en la Casa de la Mujer está en el bajo, pues sin ningún problema, con ir a la calle Lugo. También hay tres metros de salida. Subimos o bajamos un piso, y ya tenemos este documento para que ustedes también ayuden a fomentar la igualdad en nuestra ciudad. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de Ferrol para Todos de hoy, ya saben que pueden volver a verlo en nuestra página web www.tvferrol.es en el apartado de canal de YouTube, buscando Ferrol para Todos. Nosotros volvemos la semana que viene con más información en el ámbito social. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!